Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero antes de nada que sepáis que hoy tenemos un patrocinador y es que Acer me ha enviado su nuevo portátil, esos pepinazos que hace, pues este es el último pepino, el Predator Helios 300, miradlo, contempladlo, voy a hablar un poquito de él y luego le damos cañita al vídeo. Y bien, para poder enseñaros algunas de las virtudes de este portátil vamos a necesitar instalar un juego, así que lo vamos a ver en movimiento. Lo primero es bajarnos el Cyberpunk 2077, ¿por qué el Cyberpunk? Bien, este portátil lleva una GeForce de última generación y tenemos obviamente RTX, tenemos DLSS, tenemos el G-Sync mientras jugamos, o sea que podemos aprovechar toda la potencia de la gráfica también de esta pantalla jugando a un juego como Cyberpunk que le va bastante bien porque podemos activar el RTX on y poner en máxima calidad el DLSS, además tiene un botoncito que os voy a enseñar aquí que cuando le das te permite modificar prácticamente todo del portátil, esto está muy 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 chulo, se llama Predator Sense y tomas totalmente el control del portátil, monitoreas todo el equipo, le puedes hacer incluso overclocking o personalizar el RGB de la parte de atrás o de las teclas del portátil, me parece una pasada. Entonces lo que vamos a hacer es bajar Cyberpunk, poner esto en modo extremo para jugar al máximo y luego dentro del juego, aunque os lo voy a enseñar desde aquí, también capturaremos con una capturadora cómo se ve el juego para que veáis lo bien que se llega a ver Cyberpunk. Ahora que veis el juego en movimiento os puedo decir que esta pantalla es una QHD de 2560 x 1440 3ms y es una pantalla IPS de 165 Hz, con esto no se os va a escapar nada, es ultra rápido y tiene una precisión de color acojonante, ya lo estáis viendo. Bueno y como podéis ver el Cyberpunk va tremendamente bien con estas opciones que le hemos puesto y va muy suave, va muy bien. Sé que a muchos os puede preocupar, Rebe, estás jugando en un portátil, qué tal va de refrigeración, qué tal suena, suena demasiado, hace mucho ruido, se calienta mucho. Por eso, pues aquí tengo que decir que es otra virtud del portátil y es que le han puesto una nueva refrigeración de última generación, básicamente son unos ventiladores llamados Aeroblade 3D Fan, que al ser metálicos tienen un 55% más de refrigeración que los estándar que se suelen montar. Son dos ventiladores muy grandes metálicos y la verdad es que, como podemos cambiarlo todo gracias al Predator Sense, podemos hacer que no suene prácticamente nada, absolutamente nada, de hecho tenemos el modo silencioso o podemos hacer que suene un poco, pero muy refrigerado el portátil. Y eso es una opción que me gusta mucho, porque cuando estás con los cascos o cuando el juego ni siquiera lo vas a escuchar y cuando te has quitado los cascos lo pones en modo silencioso y tampoco vas a escuchar nada. Así que aquí un punto a favor para este portátil que he jugado en muchos y la mayoría de ellos se calientan demasiado o suenan mucho. Y bueno, todo esto que estáis viendo lo está moviendo este Predator Helios 300 con la 3070 Ti y como podéis ver va de maravilla. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, que os animéis. Si estáis buscando un portátil de gaming, desde luego esta es muy muy buena opción. Abajo os voy a dejar un enlace y ahí podéis darle clic y ver el portátil. Un saludito, os dejo con el vídeo. Un saludito, os dejo con el vídeo. Ruin, has found you at last. My proteje, my friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. La Tierra se vola en un extraño y terrorífico nuevo ácido, y en todos los lugares, consecuencias sincronizadas. El mundo es una tierra de desiguales de los pasos, y todavía, debes irse a entrar en ello, sin miedo. La Tierra se vola en un lugar de desiguales de los pasos. La Tierra se vola en un lugar de desiguales de los pasos. ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva serie, se trata de Darkest Dungeon 2. Porque ya sabéis que salió en octubre del año pasado, me encantó el juego, me flipó, pero era un early access, habrá poca cosa, ya sabéis que no había mucho que rascar. Sin embargo, tenemos nueva zona, nuevos bosses, nuevos trinkets, el acto 2, hay muchas cosas. Y este Darkest Dungeon es muy distinto al 1. Hay gente que no le gusta, le gusta más el 1, a mí me flipa, me parece increíble, porque sí que me parece que Darkest Dungeon 1 es un juegazo, pero el Darkest Dungeon 2 como que va más allá y arriesga un poco y lo hace distinto. Y ya sabéis que este es un roguelike, con lo cual tenemos que llenar este perfil, ¿vale? Este perfil que tenemos. Lo tenemos que ir llenando, ¿veis? Que pone 14, hay unos niveles, hay que ir llenándolo y así vas sacando las nuevas clases, por ejemplo, ocultista, que me lo van a dar al 15. Y varias cositas más, ¿vale? Que te van a ir dando a medida que vayas jugando un montón de iconos, un montón de cosas, reliquias, características de los personajes, mil cosas. Es un roguelike, entonces es imposible pasárselo hasta que no... Bueno, imposible, a alguien igual se lo ha pasado, pero es muy complicado pasárselo hasta que no haces varias partidas. Así que como estaba pensando qué serie traer después del del ring, porque llevaba tiempo ya pensándolo, la verdad es que me ha animado bastante con Darkest Dungeon 2. O sea, ayer hice un string, a la gente le moló mucho, está muy bien ahora y creo que os va a gustar un montón. No está acabado, le queda mucho, se supone que van a ser 5 actos el juego final, según dijeron, va por el acto 2, le queda una barbaridad de tiempo. Recordad que el Darkest Dungeon 1 salió y hasta 4 años después, si no recuerdo mal, no salió completo, o sea que todavía le queda. Pero bueno, por ir metiéndole una pequeña serie, subir unos niveles, hacer unas cuantas de runes y llegar a los bosses, va a ser poca cosa. No vamos a hacer series de 70, 60, 50 capítulos, como a lo mejor no llega ni a 10, pero sí que creo que os va a molar bastante, que os lo vais a pasar bien. Y espero que disfrutéis, gente, que es un juego mítico de este canal, que ya sabéis que me encanta. Y este es muy duro, porque como tiene el componente roguelike, es incluso más duro que el otro, yo creo, porque tienes que llegar a conseguir las cosas y no te estampas. Y nada más, tengo muchas ganas de jugar, ¿os apetece? Pues venga, vamos al lío. Comenzamos nueva travesía, señores, que es básicamente empezar de nuevo. Recordad que este juego ha cambiado bastante, ¿vale? Tenemos que ir llenando la esperanza, que es como la experiencia de la cuenta, y con eso conseguimos más cosas, y nos van a ir dando reliquias y demás. Tenemos el carromato, que el carromato tiene que ir avanzando, y tenemos que ir poniéndole cositas, y tenemos que ir subiendo nuestros personajes. Y además, los personajes tienen historia, recordad que cada personaje ahora tiene historia. Y esa historia hay que llenarla haciendo unas campanas que te van contando la historia del personaje. Una maravilla, este juego es la hostia. Y el narrador, como siempre. Bueno, en fin, espero que lo disfrutéis. Me apetecía darle otra vez al Darkest Daniel. Serie del 1 que hice 45 veces hasta que nos lo pasamos. Bueno, completo tu confesión. Let's go. Firmamos, vamos al lío. Recordad, esta serie no va a ser, gente, de a ver hasta dónde llegamos y se acabó. No, no, no. Aquí hay que hacer varias runes. Vamos a morir. 100%. Pero esa muerte será importante porque nos dará experiencia, y con esa experiencia seguiremos avanzando en el juego. O sea, el juego ha cambiado, no es como el Darkest Daniel 1, por lo tanto, ¿vale? Este Darkest Daniel 2 es de hacer runes y runes y runes. Es más un roguelike, en ese sentido, ¿vale? Bien. Bien, llegamos a la primera zona y aquí, como podéis ver, tenemos a los personajes de siempre, ¿vale? Tenemos a algunos nuevos también. La médica de la peste, las altatumbas, el bandido, el forajido, el hombre de armas que me flipa, la rebelde, la fugitiva, el arlequín y el leproso. Bien, si os dais cuenta ahora, cuando tú le das aquí al personaje, te sale la posición, el objetivo, el nombre, que se lo podemos poner el que queda. Perdón, tengo hipo. Retaguardia, peste, ceguera, curación. Aquí te dice un poco sus puntos fuertes, ¿no? Te va a decir también sus virtudes, sus defectos. Y aquí, gente, vamos a poder ver sus habilidades, ¿vale? Y la campana esta son sus historias, ¿vale? Estas son las habilidades y aquí tenéis las historias. Entonces, las historias las podemos reproducir para ver la narración. Pero si os dais cuenta, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis historias hechas. Creo que son seis en total. Y cada vez que haces una historia de un personaje, te dan habilidades para el personaje. ¿Vale? Entonces, este personaje le tengo entero. Esta tía, nada. Cero. Entonces, si le damos habilidades, veréis sus habilidades que están bloqueadas, ¿veis? Hay seis que están bloqueadas. Sin embargo, esta las tiene todas. Entonces, yo ahora mismo tengo hecho, gente. Este personaje al máximo. Este personaje es el que estoy llenando ahora, el forajido. Las altatumbas no tengo nada. Nada. El matatarms al máximo, como podéis ver. Todas sus historias, también. La tía esta, nada. Cero. Esta también la estoy llenando porque es el nuevo personaje, que es la fugitiva. ¿Vale? Estamos ahí en ello. El saquete, nada, de momento. Y el leproso, también estoy en ello, como podéis ver. Entonces, mi intención es que llenemos los personajes que estamos haciendo para luego tener el máximo de habilidades posibles y luego poder darle caña. Y al nivel 15, que yo creo que va a ser hoy, desbloquearemos el ocultista. El ocultista es la última clase que tenemos de momento. Van a meter más clases. Aquí faltan clases del 1, por ejemplo. Falta, yo que sé, la tía del escudo esta de los venenos y la serpiente. Falta la clérigo. La clérigo me flipa. La bestel, ¿no? Era o bestel. Entonces, bueno. Así que este le tengo a full. Yo creo que no le voy a llevar, gente. Vamos a pasar de él. Vamos a llevar. El leproso. El leproso, que se va a llamar leprosín, como se llama. En mi mítica serie, el arque es daño y un leprosín. Y le vamos a intentar hacer la historia, ¿vale? Que le quedan dos, así que el objetivo es llenar al leproso. Vamos a llevar, gente. El bandido. Que hay que llenarlo también. Que le faltan cuatro habilidades. Vamos a llevar la tía a esta, que le faltan tres. Y esta podría jugar en... A distancia, ¿verdad? Sí, puede jugar a distancia. Vamos a meterla. Y así la probamos también. Este se va a llamar... Reverand. Este va a ser el carry. ¿Vale? Bien. La tía esta la podemos llamar... Frodo. Literalmente Frodo, tío. Y vamos a meter al médico de la peste. ¿Por qué el médico de la peste, gente? Porque es que no vamos a hacer las historias de todos. Este necesita dos historias. Y las tenemos que encontrar por el mapa. Este necesita cuatro. Este necesita tres. Entonces vamos viendo. Pero... Incluso estoy pensando en quitar al leproso. Meter al hombre de armas... Que tiene todas... Gente. Y llenar a estos dos. Creo que va a ser mejor. Gente. Llenar a estos dos. Solamente. ¿Vale? Viajeros enloquecidos se llaman. Vale. El Matatarn se va a llamar... Big Boss. Se llamaba, ¿lo recordáis? Se llamaba Big Boss. Y la... ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. Se llamaba... No sé qué ponerle el nombre. A la de la peste, tío. A la médico de la peste. Es una tía. Le voy a poner tarja. Está bien. Vale. Este va a ser el equipo. El hombre de armas. Que lo tiene todo. Luego ponemos las habilidades. El forajido. Que le vamos a ir buscando las habilidades. La fugitiva. Frodo. Y el médico de la peste. Igual yo creo que van a ser mejor así. Este aquí y este de tercero, ¿no? Porque este de tercero puede usar la pistola. Puede usar esto. Bueno. Vamos viendo. Vamos viendo. Y este de último. Me parece... Bastante buen equipo. Gente. Al lío. Se viene. De todas maneras, vuelvo a repetir. Vamos a tener que hacer muchas runes para llegar a donde queremos llegar. Pasamos el acto 1 y el acto 2. O sea, esto... Por eso esto va a ser una serie. Es imposible que lo hagan un vídeo. Imposible. Y tenemos que avanzar. Tenemos que morir. Tenemos que hacer un montón de cosas. Al lío. Recordad. Varias cosas, ¿vale? Varios conceptos, para que os acordéis. Tenemos que ir por un camino. Tenemos que llegar hasta la posada. El camino está lleno de trampas, de enemigos, de caminos jodidos. Es un poco Slidespire. Mezclaron ese concepto. Luego, además de eso, tenemos la antorcha que está aquí. Es la antorcha del carromato. La luz. Vamos a tener trampas por el camino. Tenemos que ir pisándolas, esquivándolas, dependiendo de lo que ocurra. Ahora tenemos un nuevo sistema de habilidad, o sea, perdón, de vínculos, de afinidad con los compañeros, ¿vale? Tenemos que hacernos amigos de los compañeros. Eso es muy importante. Porque si nos hacemos enemigos y hay cosas que no van bien, va a ser mucho peor. Si nos hacemos amigos, es bueno. Muy bueno. Bien. Esto es como nuestro primer alijo. Se nos da cositas. Vale. Cosas que nos van a venir bien. Vamos adelante. Le damos a la I. Nos lo equipamos. Esto es, mira, un mapa arrastrador. Esto se pone en el coche, pero tenemos que ir a la posada. Vamos a meter esto, que es resistencia a la hemorragia. Y esto, que es resistencia al stun, ¿vale? Vamos a intentar hacer este un tochete. Estos son objetos de combate, gente, que se pueden poner aquí, ¿vale? Como podéis ver. Y podemos usarlos en mitad del combate, ¿vale? Vamos a ponerlos ahí y hablaremos de ellos y demás. Avancemos. Que los primeros pasos son un poco tutorial. Aunque ya estamos en nivel 14, 15. Pero quiero ir explicándoos lo que vamos haciendo, ¿vale? Para que entendáis bien el juego. Unos pobres diablos. Estos son eventos que van ocurriendo. Y aquí es importante lo que os digo de la amistad, ¿vale? Cuando esto se ponga en amarillo, gente, veis que vibra en amarillo Tarja con Frodo, ¿vale? Pues significa que le gusta lo que va a decir Frodo, con lo cual entablarán, subirá su afinidad, ¿vale? Entablarán amistad. Si sale en azul, significa que no le gusta, con lo cual no reforzarás el vínculo, sino que lo echará hacia atrás. Entonces, siempre intentar poner aquí lo amarillo. Y abajo nos sale lo que queremos. Como si le damos a Alt, nos dice lo que nos da. Nos da 50 la luz de la llama y un poquito de comida. Vamos a decir lo que dice Frodo. Nos da los 50 de llama, nos da un poquito de comida. Y encima nos hemos hecho un poquito amigos de Tarja. Así que de puta madre. ¡Vámonos! Mirad el vínculo, gente. Ahora. ¿Veis? Han subido dos puntos. Cuando esto se llene, seremos amiguis. Y cuando somos amiguis, van a ocurrir cosas en combate. A lo mejor yo pego y mi amigo viene y pega conmigo. A lo mejor a mí me hace falta un poco de vida y él me cura. Es demasiado importante el tema de la amistad en este juego. Es prioritario. Vamos a intentar llenarlo a tope. ¡Qué juegazo, eh! ¿Y cómo se ve? ¿Habéis visto cómo se ve el Darkest Dungeon 2? Sigue teniendo el mismo arte, que es una puta maravilla. Pero es que encima, gente, es como un 2D y medio. Que es increíble. Bueno, vamos a poner las habilidades que empieza el combate, ¿vale? Vamos a reforzar y poner cosas aquí. Esto es importante. Mira, el Big Boss va a estar delante. Vamos a meterle el mazazo. Recordad que ahora tenemos, gente, esto, ¿vale? Que es la calavera. Esa calavera es el efecto de combo. Ahora hay combos dentro del juego. Si tú le metes un golpe al enemigo y le pones esa calavera que veis ahí azul, los golpes van a tener como una combinación, que se llama. Que es que después de poner una calavera viene otro y usa la habilidad que estalla. Esa calavera va a hacer un efecto adicional. En el caso de este golpe se va a curar un 10%. Con lo cual es buena idea que busquemos el poner calaveras al objetivo. ¿Me entendéis? Entonces, el mazazo lo vamos a poner sí o sí. Podemos ponernos cinco habilidades en vez de cuatro, como en el Darkest daño en uno. Bueno, esto que es para empujar el objetivo y lo empuja cuando tiene calavera, como podéis ver. Podemos usarlo. El defensor yo creo que hay que ponerlo siempre para proteger a un compañero. El refuerzo está muy bien porque quita uno de terror a los compañeros y quita vulnerabilidad. Puede estar bien. Mantener formación. Que se echa hacia adelante tres. El bramido este que elimina los contraataques. Hay que meterlo porque hay tíos que se ponen contraataques. Estaría bien usarlo para quitar los contraataques. Y además les mete menos tres de velocidad. Es muy bueno. Retribución, que me pongo contraataque yo. También lo necesitamos. Y ya, nada más. No sé si quitar el de empujar. Y llevar mazazo, defensor, bramido para quitar cosas que se pongan ellos. Y ponerme yo contraataque. El enfrentamiento está guay. Va a eliminar la ceguera de un compañero y le va a bufar. Posición firme al inicio del turno. Uf, esto puede estar muy bien también, ¿eh? Me echo atrás uno y le pongo al tío una calavera. Creo que me voy a quitar la muralla y me voy a poner posición firme, gente. Para tanquear lo que pueda. Y luego me pongo retribución. Así me pegan. Tanqueo. Y le devuelvo la hostia. ¿Vale? En principio, vamos a llevar así el personaje. Y esto es lo guay. Tengo todas las habilidades con él conseguidas. Porque hemos hecho todas las historias. Que ya lo iréis viendo a medida que avancemos en el juego cómo se va haciendo. Vale. Vamos con... Frodo. Frodo tiene bastantes mierdas, pero no sé usarlo todavía bien, ¿vale? Frodo es un tío que lleva un pincho con fuego y va quemando a la gente. Entonces, en el segundo, esto, que es un golpe normal y corriente, inflinge el doble de quemadura si el objetivo tiene la calavera verde, lo que estábamos hablando, los combos. A distancia, esto sería el tercero. El objetivo, le metes tres de quemadura, monstruo yacente al azar, na. A ver, se le puede poner si vamos a usarlo de ir hacia adelante con el forajido, que no creo. El objetivo, cortina de humo. Al objetivo le ponemos la calavera. Yo creo que esto es buena idea. Le ponemos la calavera y le cegamos. Esto es muy bueno, gente. La cortina de humo. Huida y escondite. Que es para irse atrás y ponerte en sigilo. Puede estar bastante bien. Eliminas el sigilo de los enemigos. Y este es adelante, uno. Y más tres cuando el objetivo tiene calavera. Y un monstruo yacente al azar. Esto es muy bueno, gente. Mirad. Uso humo. Y luego le tiro esto. Me voy para atrás. Uso humo. No, primero uso humo. Me voy para atrás y luego le tiro esto. Puede ser buena idea. Lo probaremos. Porque me vuelve hacia adelante y le meto a la calavera. La aprovecho metiendo en un quemado. Y encima voy hacia adelante. Esto cura un... Cauterizar cura un 25% y elimina la hemorragia. Está muy bien. Vale, creo que me voy a poner este. Creo que lo vamos a usar así. Sí. Y esto me vale para irme para atrás y me voy para adelante. Creo que así está bien, ¿vale? O sea, metemos un montón de mierda. Metemos calavera. Nos podemos ir para atrás y ponernos el sigilo. Podemos ir para adelante y meter quemadura y daño. Y podemos eliminar la hemorragia de los compañeros quemándolos, ¿vale? Y les curamos. Está bastante bien. Tiene tres usos. Recordad que ahora en este juego las Geals no se pueden spamear. Tienes tres usos por combate. Entonces hay que hacer muy bien cómo usar las Geals y todo esto. Hay que pensarlo bien, ¿vale? Bien, siguiente. El forajido. El forajido lo vamos a tener sencillo porque no tiene muchas habilidades. Vale, el tajo perverso porque está el tercero sí o sí. El disparo porque está el tercero sí o sí. El avance del duelista también porque está el tercero y nos pone contraataque. Y nos permitiría hacer un combo con Frodo. Yo me voy para adelante, el para atrás y él luego vuelve para adelante con el golpe ese. Esto sí o sí. Disparo rastreador. Le ponemos una calavera para que la aproveche otro compañero y eliminamos eso. Eso es como... Eso que pone elimina... Eso es como una especie... Es que todo va con símbolos, gente. No sé cómo se veían los símbolos. No me acuerdo. Pero esto era como... Como un esquivar, por así decirlo. Y esto, así mismo, se bufa crítico, se pone esquivar y se quita la ceguera. Dispara que más ropa nada y vena... Esto también mola, un huevo. Vale. Creo que me voy a quitar esto y me voy a poner esto, gente. Vena abierta para meter hemorragias. O me quito el apuntar y me pongo esto. Y así vamos poniendo calaveras, ¿no? Y eliminamos... Sí. Sí, sí. Sí. Vale. Bien. Me parece bien. Vamos a ir así de momento. Bien. Médico brujo. Este es importante, ¿eh? Usarlo bien. Médico brujo. Por supuesto, meter peste a los tíos. Meter cegado a los de atrás. Esto es bueno. Y además le mete calavera. Esto no, porque estamos atrás del todo. No podemos usarlo. La curación, gente. Que cura y elimina todo lo que tengan malo. Yo metería de más. La bomba. A los de atrás. Esto puede estar guapo. Disipa los signos positivos. O sea, los buffos. El daño, el esquivar. Las cosas que tengas. Pero les curas un 10% por cada cosa que quites. Y esto. Esto es muy bueno. Elimina todos los cuerpos. Y pone quemadura a todos los objetivos. Gente. Yo creo que vamos a ir muy bien así, ¿eh? De cine. Al lío. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Esto es probar. Se me acabo. Vamos. Primer combate. Mirad cómo se ve el juego. Es que me parece una locura lo bien que se ve. Vale. Primer combate. Ya sabéis que podemos con esta. Infligir el doble de daño. Si tiene el humo. Le infligimos más. Vamos a meterle humo para que veáis cómo funciona. Metemos la cordina de humo. Y el tío tiene esto, ¿vale? Esto. La combinación. Es lo que activa efectos de otros tíos. Por ejemplo. Yo con este personaje. Si el tío tiene calavera. Le puedo meter el doble de hemorragia. ¿Vale? Fijaros. Combinación. Cinco de golpe. Más hemorragia de cuatro. En vez de dos. Y se le va la calavera. Eso es lo que se hablaba. Es muy, muy bueno, tío. Es la puta hostia. Está muy bien. Lo de meter hemorragias. Y este tipo de cositas. Vale. Vamos a meter mazazo. Para que este tío se muera. Porque ahora con la hemorragia se va a morir. Remate. Vale. Perfecto. Nada. Le metemos con el palo. Quemadura. Disparito guapo. Venga. Para casita. Esto es fácil. Es el principio. Gente. Al lío. Un punto de maestría. Vale. Los puntos de maestría son para subirnos las habilidades. ¿Vale? Para mejorarlo. Ahora en la posada podemos mejorarlo. Vámonos. Yo creo que así vamos a ir bastante bien. Luego iremos viendo. Qué podemos hacer. Pero vamos. Me mola mucho porque ahora tiene muchos bufos. Muchos de bufos. Y cosas que tienes que tener en cuenta. No como antes. Que hacían mucho daño. Te protegías. Tal. Un poco. Te curabas. No, no. Ahora es quitar cegueras. Poner cegueras. Quitar evasiones. Poner evasiones. Ponerte crítico. Quitarle al bicho los bufos. Ponértelos tú. Tiene bastante jaleo ahora. Bien. Ahora cuando lleguemos a la posada. Gente. Vamos a tener tres cosas que hacer. Uno. El diario de viaje. Lo leemos para que sepamos lo que hacemos. Dos. La proveeduría. Que es básicamente comprar. Con el oro que consigues. Con las reliquias. Con comprar cosas que creas que te vienen bien. ¿Vale? Por ejemplo. Esta baraja de cartas. A mi me gusta mucho. Porque hay un 75% de probabilidades. De que el grupo gane amistad. Y un 25% de que lo pierda. ¿Vale? Entonces. Lo voy a comprar. Que vale 8. Y lo vamos a tirar ahora. Esto está muy bien también. Porque es el pan. Y el pan te da 20% más de vida. Hasta la próxima ronda. Pero ya tengo 2. Lo puedo tirar ahora. El cóctel molotov es bastante bueno. Cuesta 12. Y es 5 de quemadura. Por ronda a un tío. Y nos vamos a comprar. Uno de laudano. Que es lo que nos quita el terror. ¿Vale? De momento con esto me sobra. Jefe de maestría. Bien. Aquí. Todos los puntos que tengamos de maestría. Que hayamos conseguido. Los ponemos. ¿Vale? ¿Dónde los vamos a poner? Yo creo. Que esta habilidad es muy buena. Pone 3 de quemadura a todo el grupo. Nada más empezar. Gente. A mi me gusta demasiado. La voy a subir. La del médico brujo. Siempre le digo médico brujo. Es médico de la peste. Por el diablo. No sé. Vale. Luego. Vamos al carrocero. Y en el carrocero ponemos los objetos de la carroza que hayamos conseguido. Por cierto. Han metido mascotas. Que antes no había. Esto es nuevo. Vamos a meter el mapa del rastreador. ¿Qué hace el mapa del rastreador? Gente. 100% de ubicaciones. 100% de exploración en las ubicaciones de cubiles de criaturas. 100% de exploración en las ubicaciones de oasis. O sea. Nos permite ver lo que nos viene. Por así decirlo. Y elegimos una ruta. La que queramos y para adelante. Entonces. Antes de elegir ruta. Vemos a nuestros compañeros. Nos vamos aquí. A posada. Objetos de posada. Y usamos cositas. Por ejemplo. Si le doy pan rancio. A un objetivo. Va a tener un 20% más de vida. Hasta la próxima posada. Gente. 55 de vida. ¿Vale? Frodo sería el otro que debería tener más vida. Yo creo. Porque va a ser el segundo tanque. Que va a estar ahí atrás. Bien. También podemos poner esto. Pero añade un 5% de probabilidades. De pillar una peculiaridad. Aquí hay un problema. Es 100 homooso. Son un 10% de vida. Pero puede salir mal. No ha salido mal. ¿Veis? 39 de vida. Y ahora. Esto. Elimina una peculiaridad negativa. Tiene un 67% de eliminar. Vamos a ver las que hay negativas. Este tiene frágil. Que es menos vida. Pues a este. Que está bastante bien. No lo ha eliminado. No pasa nada. Y luego tenemos las cartas. Las cartas. De naipes. Vamos a elegir. Bueno. Vamos a darle. Y el grupo. Tiene 75% de posibilidades. De ganar afinidad. Y 25% de no ganarla. Ganamos. 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 Perdemos. Hemos ganado mucho. Si hemos perdido muy poco. Y hemos ganado. Él ha ganado una cosa negativa. Que es fanfarrón. No he entendido muy bien por qué. Aquí no lo ponía. Pero bueno. De bueno. Perdemos. Ganamos. Perdemos. Ganamos. Ganamos. Perdemos. Bueno. Esto no ha salido tan bien. Vale. Y ahora echamos un vistazo a cómo lo tenemos todo. Vale. Soy amigo y amigo. Más o menos. Bastante amigo. De Tarja Frodo. Uf. Aquí mal. Pero bien por aquí. Y aquí casi casi. Son amigos estos dos. Hay que potenciar lo antes posible lo de Frodo. Con Tarja. Vale. Los demás. Pues bueno. Y hay que tener mucho cuidado con. El forajido con Tarja también. Vale. Bien. Reliquias. Antes de nada. Esto que me da pazos de velocidad. ¿Quién me interesa que tenga la velocidad? El médico brujo creo. No este. Por el tema de tirar la llamarada lo antes posible. Vale. Y luego. Objetos de combate. Gente. Vamos a poner el laudano. Que es para quitar terror. Y vamos a poner a este. Lo de la hemorragia. Vale. Lo del este. Chicos. A jugar. Uf. Una baratija. De sangre lupina. Que es justo la que teníamos. Pero más cuatro. O esperanza quinientos. La esperanza quinientos. Gente. Es. La recompensa de experiencia. Que nos va a dar. Al final de la partida. El tema es. ¿Qué queremos? Experiencia para la cuenta. E ir subiendo rápido. Que es lo más rentable. O pillar esto. Voy a pillar eso. Quiero que la. Quiero que la. Sea lo mejor posible. En la room. ¿Vale? Vamos. Qué juegardo niño. Qué guapo está el puto Darkest. Daño a un género. Y no lo quería traer porque. Porque os dije que. Joder. No me gusta demasiado jugarlo. Los earlyazos. Pero ya no aguantaba más. Me apetecía mucho. Estuve leyendo todas las novedades. Vale. Recordad. Ahora tenemos un mapa a la izquierda. Estilo Slidespire. Y ahí nos dice un poco todo. Y el mapa nos ha ido descubriendo las zonas. Normalmente si no llevas mapa. Te sale todo así. En interrogantes. Pero como tenemos un mapa. Nos ha ido saliendo. Casi todo lo que tenemos. No todo. Pero muchas cosas así. Entonces. El camino verde. Significa que no hay enemigos por el camino. El camino azul. Significa que no es un camino seguro. Y va a haber enemigos. ¿Vale? Voy a buscar dónde están las campanas. Porque es lo que más nos interesa. Aquí hay una campana. Las campanas son para. La historia del equipo. Y obtener habilidades. Bien. Vamos para adelante. Porque nos vienen tres interrogantes. Yo creo que iré al medio. Porque luego hay dos caminos seguros. El grupo te puede decir a dónde quiere ir. A veces te sale aquí. Pero en este caso no sale por ningún lado. Así que para adelante. Vamos por el medio. Vale. Por el medio hay un estudio académico. Y mira. Han subido de amistad. Porque les gustaba ir por aquí. Vamos a intentar esquivar las cosas. Vale. Estudio académico. Lo desconocido. Hay ciertos ángulos que dejan el futuro entrever. Vale. Esto nos daría daño angustiante. Menos llama. Más exploración. Y una peculiaridad al azar. No me parece muy bueno. Pero hace amistad con dos tíos. ¿Lo veis? Esto también hace amistad. Y nos daría una probabilidad. De baratija. Puntos de vida al azar. Peculiaridad al azar. Y este nos daría prácticamente lo mismo. Creo que es mejor esto. Una baratija. Vale. Menos 10 de llama. Una baratija. Al inicio del turno añade un signo al azar. Pero un signo bueno o malo. A ver. Bueno. Vamos a probarlo. Este tío ha ganado un montón de mierdas. Por desgracia. Nos ha salido una peculiaridad mala. Bien. Podemos ir. Izquierda o derecha. Gente. Yo creo que hay que ir. Nos da un poco igual. Porque luego hacia la campana. Yo creo que es mejor derecha. Es más safe. Vamos a otro estudio académico. No me dicen nada los compañeros. Así que puedo ir a donde quiera. Si me sale aquí donde quieren ir ellos. Normalmente les hago caso. Porque eso sube la amistad. Bueno. Pues estudio académico. Let's go. A ver. Se supone que las trampas estas. Tienes que evitarlas. Pero las cajas las tienes que romper. Es una puta medida. Todas estas cosas no me las sé todavía. Estudio académico. Algo olvidado. Vale. Esto es amistad. Menos 10 de llama. Una baratija al azar. Daño angustiante. Y aquí exactamente lo mismo. Pero se hacen amigos. Así que venga. Cabeza hueca. Vale. En fin. Nos están saliendo un montón de cosas muy malas. 8 de crítico. Buenísima, gente. Esa es buena, eh. Sobre todo para... Para este. Es bastante buena, tío. 8% de crítico, gente. Vale. ¿Y ahora qué? Podemos ir. Encuentro con la resistencia. Poder, riqueza. Redúcele en cono. Que no sé qué coño es. Y cubil de criaturas. Partes de animales. El cubil de criaturas es mejor, yo creo. Porque luego vas a dos sitios libres. Derecha. Vale. ¿Veis esa caja de ahí? Voy a intentar cogerla. No la cogió. La siguiente. Pues mira. Por cogerlo. Me ha subido la... El terror. Vale. Venga. Combate. Mira. Esto es lo que me ha puesto. La reliquia. Recibe. Menos 50% de daño el próximo golpe. Está guapo, eh. Y veis que se nota que soy el primero. Porque me ha puesto una reliquia también de ir rápido. Ah, no, no, no. Se la puse al otro. ¿Por qué va este más antes? No sé. Ni pote de idea. Vale. Tengo más crítico. Ahora. Lo podéis ver abajo. Tengo 18 de crítico. Con esta 23. Este está muerto ya. Fácil, cabrón. No, no, fácil. Vale. Este trabajo es noble. Facilito, cabrón. Vamos. Vamos bien, pero tenemos demasiadas enfermedades. Que hay que quitar luego en el hospital. ¿Quieres sentarte a mi lado, en la posada? Bueno. Bueno. Amistad. Vale. Vale. Cubil. Bueno, estos son como una especie de dungeons, creo. Y hay que ir a combatir. Entonces, puedes huir. Que todos quieren huir. Sube la amistad. Pero baja la antorcha. Este quiere pelear. Nos daría recompensa de la comida, pero resistencia a la peste. Tendrían ellos resistencia a la peste más uno, gente. Obviamente, con el combate te llevas recompensas. Y este sería combatir también, pero, gente, tengo que huir. Tengo que huir porque sube la amistad de todos. ¿Veis? Amistad. Es que es muy importante. Me quitan llama, pero mirad ahora cómo está todo. Ya tengo amistad con él. Y ahora hay como seis más que si lo subo va a ser como superamigos. Creo que son novios o algo así. Y con esta me queda uno solo, ¿eh? O sea, que vamos muy bien en temas de amistad, ¿eh? Y estos dos están casi, casi, gente. Vamos muy bien. Yo creo que la amistad está rotísima, por eso lo digo. Vale, estos quieren ir a la interrogación, pero claro, hay dos. Vamos a ir a la de la derecha, porque nos da la posibilidad de ir a los tres. Y si esta la descubrimos con el mapa o lo que sea, en algún momento dado, mejor, ¿no? Bien. Pues querían ir, ¿ves? Y les ha bajado el estrés por hacerle caso. No, no, no. Pues querían ir, ¿ves? Lo que sea, que se la descubrimos con el mapa o lo que sea. ¡Vamos!